Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El secretario para las relaciones con los Estados Unidos del Vaticano aseguró que no fue nada fácil lograr la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y los otros 18 religiosos nicaragüenses, pese a que el régimen dice lo contrario. La negociación entre el Vaticano y el régimen de Daniel Ortega para lograr la escarcelación de los sacerdotes nicaragüenses, incluido Monseñor Rolando Álvarez, no fue fácil. Reconoció hoy el canciller del Vaticano a su obispo Paul Galájer. Monseñor Álvarez junto al obispo Isidoro Mora y otros 15 sacerdotes y 12 minaristas fueron escarcelados y desterrados a Roma el 14 de enero. El régimen de Ortega justificó el destierro de los religiosos señalando que el viaje fue producto de un diálogo franco, directo, prudente y muy serio con la Santa Sede. Se conoció que el Papa Francisco fue quien ordenó la salida del obispo Álvarez, que se encontraba privado de libertad desde agosto de 2022. En paralelo, la Secretaría de Estado de Estados Unidos otorgó el Premio Internacional a la Libertad Religiosa 2023 a la abogada e investigadora nicaragüense Marta Patricia Molina por su destacada labor desde el exilio. La investigadora que ha detallado en una serie de informes llamados Nicaragua una iglesia perseguida, los abusos que ha sufrido la iglesia católica, así como la libertad religiosa en Nicaragua, fue galardonada junto a otras seis personalidades de distintas partes del mundo y un grupo de nueve clérigos ortodoxos de Lituania. Tras la reforma del artículo 97 de la Constitución Política que elimina el principio de la policía de apartidista y política, Khalid dice de que se consuma el estado policial con mayor vigilancia y represión en Nicaragua. Khalid considera preocupante la enmienda constitucional hecha por la Asamblea al servicio del orteguismo porque eleva al máximo rango normativo la función que ha venido desempeñando la policía, es decir, pone a toda la población en manos de esta institución. Cabe recordar que antes de la represión del 2018 ya la policía venía abandonando su tarea de prevención y persecución del delito, así como el supuesto modelo comunitario impulsado con fuerza por el gobierno sandinista. Las torturas, por ejemplo, ya eran prácticas comunes en los calabozos orteguistas. Desde el 2007, señala el Organismo de Derechos Humanos. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez cree que los regímenes o las dictaduras como las de Daniel Ortega siempre llegan a su fin y es impredecible saber cómo van a terminar. Según el escritor de Adiós Muchachos, no ve soluciones a corto plazo en la situación sociopolítica que vive Nicaragua y aseguran creer que este tipo de regímenes se entronizan con raíces muy complejas que dependen de fidelidades basadas en la corrupción, en el miedo y sobreviven en las crisis económicas porque no necesitan de mucho. Son países que han sido pobres siempre y no es extraño que la gente viva en la pobreza. Y cuantos más exiliados hay más de afianza porque los exiliados son productores de remesas, señaló. Asimismo, Ramírez considera que los regímenes autoritarios, las dictaduras siempre tienen un fin y es impredecible saber cómo van a terminar. Lo que yo no veo es una revolución armada que acabe con el régimen y es una gran cosa. Parece que el país aprendió la lección de que las revoluciones armadas empeoran la situación porque solo engendran más dictaduras. Yo creo que habrá una buena salida, por lo menos es mi esperanza, dijo el también exiliado en España y premio Cervantes 2017. Y cambiamos totalmente de temas. Nicaragua celebra el 157 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. La tierra que un día soñó en grande hoy lo recuerda como se lo merece. Como el príncipe de las letras, Darío fue poeta, periodista y diplomático, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Su poesía nos regala la riqueza del lenguaje, su estilo poético, innovador y su valentía para escribir sobre temas sociales y políticos hacen que su obra sea relevante todavía hoy a 157 años de su natalicio. Nació un 18 de enero de 1867 en Metapa y murió un 6 de febrero de 1916 en León y su legado jamás será olvidado. Gracias Rubén Darío por hacer grande a nuestra patria. Y este jueves 18 de enero el pueblo de León acompañó hasta su última morada al hermano Benito Díaz López. El cortejo fúnebre del padre lazayista Benito Agustín Díaz salió hoy a las 2 de la tarde del colegio lazaye, después de recibir de las autoridades del centro de estudio homenaje póstumo. El cuerpo de religioso y querido por todos fue trasladado a la Catedral de León, donde el obispo Sócrates René Sándigo ofició la misa de cuerpo presente al hermano Benito. Al acto litúrgico se hizo presente el clérigo diocesano, sacerdotes y congregaciones católicas de Nicaragua. También participaron alumnos, exalumnos y fieles católicos para dar el último adiós al propulsor de la religiosidad católica. El hermano educador y misionero fue sepultado en el cementerio de Guadalupe. La muerte del hermano Benito Agustín Díaz López el martes 16 de enero en la ciudad de León a la edad de 99 años sorprendió a toda la comunidad lazayista. El hermano Benito dedicó su vida a la educación y orientación espiritual en el colegio Lazay, dejando un legado imborrable. Violencia persiste en Ecuador. Asesinan a fiscal que investigaba grandes casos de corrupción, entre ellos el asalto armado a un canal de televisión de este país. César Suárez, uno de los fiscales que investigaba el dramático asalto armado a un canal de televisión en Ecuador ocurrido la semana pasada, así como grandes casos de corrupción, fue asesinado a tiros este miércoles en la ciudad de Guayaquil. Suárez se dirigía a una audiencia judicial cuando fue asesinado, dijo el Consejo de la Judicatura en un comunicado. Hace unos días habría ofrecido una entrevista a un medio ecuatoriano en la que contaba que interrogó a varios de los detenidos por el asalto al canal de televisión. Los supuestos criminales le habían contado al fiscal cómo elaboraron el plan para entrar al canal mientras las autoridades buscaban a los autores intelectuales. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios, estamos en Instagram como Darío Medios guión bajón y síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.